Oye, la maquina, la rieeeela Oye, la maquina, la rieela Oye, vamos a hacer un coro, tú pon atención Deja que primero toque la percusión Son como los latidos de mi corazón Para que bailes y lo goces como la última canción Tambor, alegre, tambor y llamador Mientras ya estás del ritmo pa' matar al matador Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Ay, bombo, clap, bombo, caca pa' delante Vacía mi ritmo, flow pa' que levante Cuálete al compás, sabor muy elegante Baila, gente, pa' que no pare mi cante Subele el volumen más fuerte Tu parlante que es mi fin, mi saludo Como un elefante Quebra la cadera por detrás y por delante Quebra la cadera por detrás y por delante Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Deja lo libre pa' que huele Mientras más lo suelta, más rico se siente Ay, esto está pa' encender Oye, qué rico, oye, qué suave Mírame 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 Gracias por ver el video.